¿Cómo están? Yo soy Ariba Moli y te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy, como vieron en el título del video, efectivamente vamos a hacer unos TikToks. Voy a recrear unos de unos TikTokers y voy a hacer otros que de verdad... Bueno, más bien uno, que tengo muchas ganas de hacer y grabarme en el proceso porque siento que va a valer la pena. Entonces, acompáñame y vamos a buscar de quién voy a hacer el primer TikTok. Ok, pues como se pueden dar cuenta, no estoy teniendo... Como se pueden dar cuenta, no tengo nada de maquillaje encima y es por lo mismo de que este TikTok que estoy pensando en mi mente y que me he copiado de unas dos personitas que me han salido en Paraty. Pues me voy a maquillar primero así súper cute, súper bonis. Es que tengo outfit para esta... ¿Cómo se llama esta vieja? Tengo outfit para Bella, porque pues ven que nada más de TikTok sale como que de la panza para arriba, entonces pues se podría decir que tengo outfit para Bella, tengo outfit y peluca para Aurora y tengo un outfit que me voy a inventar ahorita para Blanca Nieves. Entonces, bueno, tengo la idea de cómo hacer a Bella y cómo hacer a Aurora, pero a Blanca Nieves no tanto. Bueno, sí, sí, bueno. Oigan, pues más o menos, ¿no? No se pone delineando, pero bueno. Soy la Ari del futuro que ahorita van a ver. Ya estoy editando y me di cuenta que no les dije que ya íbamos a empezar y que ya había conseguido el outfit. Te miras, tengo memoria de Dory, pero bueno, ya se los dije. Sí, bueno, mis amixes, aquí ya estaba lista. Me puse unos chinos que la verdad no soy tan buena con esos chinos, pero bueno, ojalá les gusten. Y pues ahí se ve el outfit de la Bella y eso, y ahí se ve cómo estoy como que arreglando el sonidote, porque se tiene que hacer un corte y ahorita van a ver. Y bueno, después del corte se tiene que mostrar como lo realista que les estaba yo diciendo de esta princesa, así que ¡enjoy! Oigan, pues así quedé después de todo y pues nada. Ah, ¿qué tal, eh? No se ve real, pero pues intenté lo que pude, la neta. Se me escurrió bastante y no sé cómo me voy a quitar todo esto. Eso es un pequeño dilema que tengo que hacer en este momento, pero pues yo pienso que quedó cool. Vean. Antes de que lo vean, no van a poder escuchar la canción original porque el copyright, pero para escuchar la canción original pueden ir a mi TikTok y ahí está Luego la Roo, entonces pues voy a cantárselas. Oigan, pues ya me voy a quitar todo esto. Ignoren el camión, de verdad, qué pena. Bueno, pues les digo rápido antes de que vuelva a sonar la campana. Me voy a desmaquillar y ahorita los veo. Oigan, yo no sé si en cámara se ve, pero en el espejo, gracias a la sangre falsa, estoy toda roja de la cara y la verdad es que no puedo continuar con el maquillaje porque se va a ver terrible y bueno, o sea, hoy. Pero obviamente ustedes van a seguir viendo este video. Voy a tener que continuarlo mañana para que mi carita no esté tan tan sucia. Me explico, vean. Bueno, es que en la cara no se ve tanto. Y ya me lavé la cara, o sea, estoy mojada y todo. Pero no se quita lo rojo, entonces me voy a tener que bañar y continuar mañana porque, en serio, no puedo grabar así. Pero bueno, hasta mañana. A la mañana siguiente. Heyo, oigan, pues ya es otro día. Ay, tengo una lágrima. Y pues sí, estoy con pijama, pero pues no me importa porque pues estamos en casa y pues... Pero bueno, les iba a decir que el día de hoy vamos a hacer Blancanieves. Blancanieves moderno acá porque no tengo nada para hacer Blancanieves. Y voy a hacerme el make-up y ya les voy a enseñar cómo queda y cómo es que lo grabo y así. Entonces vamos a ver. Ay, amigos, vean esto. Pues así quedó el look de Blancanieves. No pude hacer esta cosa corta, pero pues ni modo. Hice lo mejor que pude. Y ya se me está cayendo. Pero vean. Vamos a ver cómo queda esto. Tenemos un pequeño acompañante. Hola, Max. Hola. Salúdalos. Es una cosa preciosa. Pero bueno, aquí ya estoy lista. Ya me hice el dueto de la anterior que fue bella. Y aquí mi accesorio en vez de una rosa es una manzana porque ya saben que la Blancanieves se la come. Y pues realistamente se podría mollir en vez de que venga el príncipe y la bese y todos vivan felices para siempre. Y ensayando antes de grabar. Así que bueno, ahí ya está mi maquillaje según yo bien envenenada, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, pues así medio quedó el... Bueno, es que ya le mordí la manzana, pero... Medio quedó el look de envenenada. No sé hacer maquillaje de envenenamiento. O sea, casi no le puse morado y creo que toda mi cara ahora es morada. O sea... Pero creo que quedó. Véanlo. Bueno, pues aquí claramente ya estoy vestida de cenicienta. Nada más que a Ari, que en vez de Ari sería Dori. Se lo olvidó grabar. Y aparte, está bien porque la vestimenta que traía no era vestimenta. Realmente es una blusa al revés. Porque no tenía vestuario para cenicienta. Y como me la pidieron mucho, dije, bueno, pues se la voy a poner. Pero lo siento. Y bueno, ahí prácticamente ya lo estoy haciendo. Me puse un efecto de ojos porque la cenicienta, si no me equivoco, tiene los ojos claros. Y pues yo no. Y fue bien complicado porque el efecto no me agarraba. Pero bueno, al final lo pude lograr. Ustedes van a poder ver el resultado. Y sí, bye. Bueno, básicamente ese fue el primer outfit. Ahorita no sé qué le voy a poner. Y vean el make-up. Todos, tres, ¿no? Como que nada más le eché ganas un poquito a las sombrillas. No me he depilado. Bueno, es que TikTok hace magia. Entonces, pues por eso no se ve tanto. Pero vamos a ver cómo le hago para lo que sigue. Y bueno, pues aquí pueden ver a la cenicienta un poquito más realista. Sinceramente me esforzó un poquito para que se notaran las marcas. En el cuello quise hacer como si Cenicienta se estuviera ocultando algo en el collar negro que usan. No sé si se dieron cuenta que ahorita trae yo un collar negro. Pero si no, ahorita lo van a ver en el resultado. En el cachete, el que me tocó, quise hacer como una marca del cristal. De un cristal, pero pues casi no se vio. Y bueno, me esforzó un poquito. Y del otro lado me hice como que mordidas de ratón y un arañazo de pájaros. No sé si alcancen a ver. Pero bueno, pues ojalá y se entienda eso para las personas que no vean este video. E igual me puse el efecto de los ojos y lo repetí varias veces porque, no sé, sentí que no quedaba con el anterior. Pero bueno, ojalá les guste y ahí les va. Bueno, pues básicamente, oigan, ya sé que no me queda el rubio, no me quedan los ojos de color, pero pues así es la Cinderella. Y, ¿qué onda con esto? Según yo, ay, me pican los ojos. Este lado fue una cortada de cristal. Y acá las mordidas de ratón. Y las garras de los pájaros, pero creo que no se vio nada. Y acá lo que oculta Cenicienta en el collar negro este que tiene. Pues quién sabe, a ver qué tal nos va con este. 80 mil imitaciones luego. ¿Podrías dejar de imitarme, por favor? Comienzas a molestar. A ver, yo tengo esta peluca desde hace mucho tiempo y dije, algún día me va a servir. Y creo que ya llegó ese día. Porque según yo es pelirroja, pero se ve café. ¿Por qué se ve café? ¿Quién sabe? Pero vean, ya se imaginarán a quién voy a hacer ahorita. Qué bueno que me vieron sin maquillaje porque ahora me lo van a ver el maquillaje realista de la Ariel. Porque se me olvidó poner a grabar el teléfono como es costumbre. ¿Verdad? Pero bueno, ahí pueden ver cómo quedó el maquillaje. Intenté hacer como que era contaminación más que nunca recuperó su voz. Por eso me estoy agarrando el cuello. Igual lo repetí como tres veces o cuatro porque siento que no quedaba el cachar el tenedor. Porque tenía que cacharlo. Ahorita van a ver. Pues así quedó el look de Ariel. Bien real lo de la nariz, ¿eh? No me lo esperaba yo así. El problema va a ser quitarme todo esto. Lo chiste es que no me quité el maquillaje de los ojos, ¿eh? Bueno, ojalá les haya gustado eso. Voy a seguir con las princesas hasta después, pero siento que las estoy hartando con esto de Disney. Entonces vamos a pasar con los últimos dos TikToks que vamos a imitar en lo que yo me limpio. Vean cómo quedó. ¡Listo! Ya más o menos quedé. O sea, sí quedé un poquito roja, pero ahorita van a ver. TikTok hace magia con esto. O sea, literalmente no puedo eliminar las manchitas de la cara. Entonces no es problema. No me desmaquille los ojos porque pues no quiero. Mejor hasta la noche. Y ya me cambié. Yo traigo un outfit diferente con lonjitas, pero no traigo. Y este es el siguiente TikTok que vamos a hacer. Para empezar, esta morrilla que se hizo súper viral en un par de días. Tiene una coletonga arriba y es lo que vamos a hacer en este momento. Ponerme una coleta. Así que, 3, 2, 1. Bueno, pues más o menos, ¿no? Ahí la tiene ahí arriba. Y como yo tiene estos cuernitos, entonces no importa. No me los agarré. Y pues ahí van a ver cómo va quedando este TikTok. Me voy a sentir muy rara porque jamás he hecho este tipo de caras. Pero menos. ¡Hello! ¡Soy yo otra vez! Oigan, ahí tenía que poner el efecto ese que hace como un close-up a tu cara. Y pues para que quedara más o menos igual a la morra de junto. Entonces, bueno. Este también lo grabé varias veces porque no me quedaban las caras. O sea, no las trataba de hacer tan igual. Pero aunque sea similar y ni así me sucedía. Pero bueno, ustedes pueden ver el resultado final. Despuésito me percaté que traía media cola, ¿no? Una cola completa y por eso se le veía el pelo así como abundantoso. Y dije, bueno, me la voy a hacer yo también. Y creo que me quedó bastante bien la cola a pesar de que lo hice en unos segundicos. Ya no me importa cómo haya quedado. Y disculpen el ruido de allá afuera. Pero es que es bien difícil imitarle como que esas... ¿You know? Entonces, bueno. Y después me di cuenta que pues traía media cola. Que pues me hacía muy extraño. No, ¡ay, cállense! Se me hacía muy extraño que tuviera el pelo tan largo. Y dije, no. Y pues ya. Creo que quedó mejor así. Vamos a hacer los demás TikToks así. ¿Qué les parece? Me acabo de dar cuenta que hace unos días hice ese TikTok. Y pues la neta no me quejo. Se los voy a dejar aquí para que lo vean. Pero, pues no lo grabé ahorita. Pero cuenta porque lo iba a hacer y me di cuenta que ya lo había hecho y me quedó cool. ¡No! ¡Ah! What's up Jane What's up free Having a ride to see in a public What's up free She talked too much But I'm still here Cause she a fool Only Bueno pues Aquí me puse a practicar uno Que la verdad es que al principio se me hizo bastante difícil Pero después dije Ah, está re fácil Y bueno, aquí pueden ver el proceso de cómo me lo fui aprendiendo Pero pues la verdad es que si me tardé un poquito Entonces como que no les grabé todo Pero aquí les dejo el resultado What's up man What's up free I'm in a ride to see me in public Like what's up free She talked too much But still here Cause she a fool Oh my Did 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 Hoy ya vieron el resultado Ay, más o menos quedó, más o menos Y pues ojalá les haya gustado el video Voy a hacer una parte 2 Porque Mañana empiezo clases Y pues ahorita tengo que estar así como Aquí para allá, allá para acá Y aprovechando el día antes de Empezar esta Etapa de mi vida Como ven si sudé un poquito Pero es que Es brutal el cardio El cardio El caldo El cardio que uno hace Haciendo tiktoks Pero bueno Espero que les haya gustado mucho este video Que les den un bonito like Y os estaré Miren Bien cool Nos vemos en el próximo video Les mando un beso Muy bonitas vibras Y recuerdo que yo soy Aria Bemol Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.